El capítulo deportivo La Sante, en el parque Santa María de Zapicán, donde se desarrolló esta semifinal o final, porque recuerdan ustedes que en el caso de que el equipo de Unión de Zapicán fuera el vencedor, iba a ser el campeón regional, pero en definitiva no se dio así, imágenes previas de lo que era el partido. Ahí la salida en primera instancia de Independiente, un equipo rojo que mostró una bandera en apoyo a Nicolás Medina, el arquero rochense, que estuvo participando con Independiente en la Copa de Clubes Campeones, y está pasando un momento complicado, producto de problemas graves de salud de un hijo, ahí el apoyo de Independiente. De aquí a la cancha el equipo de Unión de Zapicán, Nicolás Cotto en el arco, Ricardo Roque, Bruno Chávez, Brandon Amador, Marco Artigas, Pablo Pérez, Robert Amaro, Richard Techera, Maicon Sena y Ailton Pereira, los 11 del equipo locatario. Mientras que para Independiente, Fernando Berta en el arco, Cristian Bustamante, Marco Andrich, Gonzalo González, Martín Mazuni, Santiago Vique, Augusto Álvarez, Edison González, Alejandro Goyen, Pablo Sarli y Julián Candamín. El sorteo con los capitanes, el arbitraje de Guillermo Suárez, secundado por Paola Martínez y Javier Elorza. Gabriela Barrera era el cuarto árbitro, ahí los saludos previos, minuto de silencio también que se estuvo desarrollando, producto del fallecimiento de familiares, de gente muy arraigada a nuestro fútbol, como la familia Chávez y también Martínez. Martínez, y aquí ya las incidencias, falta sobre Gaucho, tira Goyen, el arquero Cotto que da el rebote, se la deja cerrida a Pablo Sarli para que remate Gaucho y festeje el primer gol a los 7 minutos de juego. Una rápida ventaja para Independiente, ahí ven ustedes, la incidencia, se le escapa la pelota al guardameta, Nicolás Cotto. Y el Gaucho define de pierna derecha al goleador del torneo, el goleador de Independiente. Llegando ahí, a su tanto número 20, algunas incidencias para el lado de Unión de Zapicán, pero un Independiente muy superior. Se plantó en el Parque de Santa María, aquí una de las imágenes distintas de Guillermo Suárez que se sintió ahí en el posterior. Más incidencia Independiente que, como decíamos, fue amplio dominador del partido. Jugó muy bien, mientras que el equipo local sintió indudablemente la baja importantísima de Federico Chávez, el goleador de Unión. Quien, tras un accidente en moto, se estuvo perdiendo ya el partido contra Ferrocarril, cerrando la última fecha de clausura. Y bueno, está bastante complicado, tiene que hacer alguna placa para ver si está complicado de... Muy complicado de su rodilla, se puede también terminar operando, reiteramos, Federico Chávez, el delantero de Unión, lo que indiscutivamente lo sintió muchísimo el equipo de Unión. Algunas otras incidencias, veían ustedes, Pablo Sarli, después una de Julián, otra de Augusto, aquí el tanto de Aysson González, es el que llega y no completa la definición. Acá, el segundo gol de Independiente, es Pablo Sarli, que de cabeza remata a la red. Antes, en esas jugadas, se había lesionado y va a ser baja importante para el equipo de Unión, el jugador Bruno Chávez, zaguero del equipo zapicanense, que se lesionó un desgarro del posterior. Ahí lo llamaban a la Sanidad Independiente, sobre todo para que lo fuera a atender también. Y ahí vemos la salida, reiteramos, de Bruno Chávez, que no va a estar jugando este importante zaguero del equipo de Zapical. Otra pelota que se le escapaba a Cotto, van a ver varias de este arquero que pintaba o pinta como para titular en la selección, pero aquí que la tuvo difícil en el partido complicado, falló muchísimo. El guardameta de Zapical, una salida de contra del equipo de Independiente, que en el primer tiempo jugó muy bien y en el segundo no aprovechó estos contragolpes, sino la diferencia pudo haber sido mucho más agultada. Ya reiteramos, generó muchísimo Independiente, pudo haber generado más de estar más fino ante un equipo de Unión que quiso, que fue con mucha fuerza anímica, con un resto físico también, pero no le alcanzó e indudablemente va a ser muy difícil para el equipo de Unión afrontar el partido final aquí en el parque Francisco Álsaga. Otra corrida de Julián Candamil sobre la punta derecha. Muy rápido Julián, ahí ven ustedes el gran cierre de Ramiro Martínez. Luego el córner, una justita, el Tato Edson González cabecea, la pelota se va afuera. Gaucho Saldi, que parecía que iba a salir lesionado, pero en definitiva volvió a estar jugando. Después van a ver ustedes la jugada que hace. Ahí es Augusto Álvarez el que remata aquí. Ven la jugada del Gaucho para el penal que le cometen. Bueno, no es en esta la que le cometen el penal a Cristian Bustamante. La otra es una jugada que sale rápido del equipo de Unión, que intentó, reiteramos, en el segundo tiempo sobre todo. Pero se encontró con una muy buena defensa, tanto de Marco Andris como de Gonzalo González. Otro de los errores, horrores, mejor dicho, del arquero Cotto. Falla, ven ustedes, en esa pelota ahí. Y aquí el tercero, Independiente, una muy buena definición de Julián Candamil. Ayudado por el viento, creo yo, pero define por arriba del arquero Cotto, que queda sin nada que hacer. Era el tercero para Independiente, ya era goleada. El aporte, como decíamos, de Julián Candamil. Aquí la jugada de Sarli, que les decíamos, desparramó a dos o tres. Se la da Cristian Bustamante, que es derribado por el arquero Cotto. Nada que decir sobre el penal. Reiteramos sobre Cristian Bustamante, que jugó de lateral derecho. Es Augusto Álvarez el que remata, Cotto controla, o detiene, mejor dicho. Rechaza el remate de tiro penal. Podría haber sido el cuarto para Independiente, pero después tuvo otro clarísimo penal. De Ramiro Martínez, obra de Hernando Amor. Y Martín Mazzoni, fuerte de pierna zurda, al medio del arco. Remata ahí. Se convierte en el cuarto gol para Independiente, cerrando la goleada para el rojo. Que, como decíamos, va a venir a jugar al parque Francisco Álvarez. Según tenemos algún entendido, Sebastián Rodríguez podría jugar. El Mincho Hernández podría venir. Cuando el equipo de Unión va a tener algunas bajas. Caso de Ricardo Techera, que fue expulsado. También, el jugador Daniel Garrido, se fue expulsado. Se habla de que Independiente pueda estar con altas. Aquí habla Gonzalo González. El año pasado, lo vengo diciendo, que era una cancha dificilísima. Que donde agarraron el rodaje de ellos, iban a ser acá. Iban a ser muy difícil de ganar. Y bueno, está, pero nosotros sí o sí veníamos con la obligación que teníamos que ganar. Y entonces, empezó, me parece que empezó ya un poco más que agarramos rodaje en el segundo campeonato. Y eso, los otros jugadores que vinieron nuevos y eso. Nuevos no, que ya estaban con nosotros, pero no habían venido. Y no, nada, para mí lo más importante es intentar salir campeón regional, como dijo. Eso es más. Pero otro, como es un grupo que siempre ha querido ir a más, siempre ir a más, a un campeonato más. No le damos gol a eso de 6, 7, 5, 5, que queremos ganar siempre, en cualquier competición. Independiente que, como decíamos, está ante la posibilidad de ser campeón por sexto año consecutivo aquí en nuestra localidad. Gonzalo González hablaba ahí de, bueno, la importancia para él en lo personal de salir campeón regional junto a su hijo, Rodrigo. Que está siendo parte también del plantel y ha jugado algunos partidos en el equipo rojo. Un partido final que va este próximo sábado a la hora 20, seguramente va a ser a la hora 20. Podría cambiar que sea 20-30, pero más de eso no se va a mover. Reiteramos, el partido en el que se va a estar definiendo el campeonato regional. Va a haber un ganador sí o sí en caso de empate en los 90 minutos. Se va a ir a una definición por penales, pero reiteramos, para nuestro punto de vista independiente, ese claro favorito a quedarse con el título regional. Finales son finales, pero independiente viene con el resto anímico que le dio esta goleada también con la posibilidad de incluir jugadores importantes. Caso Sebastián Rodríguez que podría jugar. Caso del Mincho Hernández que podría estar viniendo también para ser parte de ese partido. Y lo que decíamos de las bajas importantes del equipo de Unión de Zapican. Federico Chávez que hace un par de partidos que ya no juega por la lesión en la rodilla que le contábamos. Bruno Chávez que se lesionó y seguramente no va a jugar porque es importante el desgarro que tiene. La inclusión también de Techera que fue expulsado en el partido anterior. Así que reiteramos, viene con bajas el equipo de Unión de Zapican a disputar esta final. Reiteramos, cesado vamos a estar por supuesto allí en el parque de Francisco Álsaga para estar con lo que es el campeón regional. Para estar compartiendo la semana que viene. Seguramente antes de este partido o juega la selección un partido amistoso o se juega el clásico de veteranos que estaba previsto para la semana pasada. Pero producto de lo que le contábamos del minuto de silencio. Fallecimiento de la madre de la familia Chávez, de Néstor Chávez, del Manso Chávez. También de la madre de Gustavo Martínez que fallecieron durante el fin de semana. Por eso no se hizo este partido de veteranos que estaba previsto para el día sábado. Seguramente reiteramos, o juega la selección un partido amistoso o se hace el clásico el sábado por la noche. Cerramos aquí el capítulo del fútbol.